Mucha atención, el jueves 21 de abril del 2022, la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, emitirá su sentencia de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia. La decisión se dará a conocer a través de una sesión pública a las 10 a.m. en el Palacio de la Paz, en La Haya, durante la cual la presidenta de la Corte, la juez Joan Donogh, leerá la decisión de la Corte. En otro orden informativo, esta tarde se llevó a cabo en la Gobernación un Consejo de Seguridad Turística con participación de actores del sector en el ámbito local y nacional. El Consejo Nacional de Seguridad Turística es liderado por el Gobierno Departamental y cuenta con la participación del Viceministro de Turismo y el acompañamiento de distintas autoridades de la Fuerza Pública, además de gremios turísticos. Esto es un Consejo Nacional de Seguridad Turística. La verdad es la primera vez en cabeza del señor Gobernador Eber Hacking. Esto se había comentado a nivel nacional. Ellos se habían acordado unos tiempos y pues hoy están aquí y la verdad pues le dimos la bienvenida a esto que es primordial porque hay que anuar todos estos esfuerzos porque ellos tienen mucho conocimiento de cómo ejercer esta seguridad que es lo más importante porque la vida del turismo sabemos que la economía, una de las primeras líneas de la economía de San Andrés lo ejerce el turismo. Entonces tenemos que tener un buen plan de acción. Ya tenemos nuestro comité departamental ejercido, pero como tal necesitamos tener otras bases porque está constituido en la normatividad y pues por ende esto nos va a dar otro plus para seguir trabajando y mejorar estas condiciones. La importancia de este encuentro radica en la necesidad de seguir buscando espacios para mejorar la calidad de los servicios turísticos, así como garantizar de que nuestro destino sigue siendo uno de los principales turísticos del país. Y con el fin de velar por la salud y protección de los menores, el Centro de Internamiento Preventivo, entidades de control y gubernamentales se reunieron para organizar y mejorar el trabajo que se hace con los jóvenes. En la búsqueda de salvaguardar los derechos de los menores aprehendidos en el Centro de Internamiento Preventivo, diferentes miembros del Gabinete Gubernamental y demás entidades de control responsable acudieron a una sesión extraordinaria del Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Allí, la asesora delegada nacional del ICBF para estos temas presentó una serie de puntos críticos luego de que realizaran una visita al centro. Se reconocieron ciertas falencias por parte de las entidades responsables, pero a la vez se expusieron las labores que se han adelantado por parte del Gobierno Departamental para brindarle las garantías, seguridad y respeto de derechos a quienes habitan este espacio, demostrando así que los jefes de las distintas carteras han cumplido con los objetivos y requerimientos del operador del centro. Sin embargo, en esta sesión extraordinaria se plantearon soluciones de orden técnico y judicial para la atención de los jóvenes y adolescentes. En otras noticias, la Corporación Ambiental rechaza actos que provoquen el acercamiento de tiburones al Parque Regional Johnny Key. La Corporación Ambiental de manera pública dio a conocer su rechazo tras conocer recientes videos que circulan en redes sociales en los que se observan algunos prestadores de servicios turísticos de Johnny Key Regional Park que al parecer por diversión vienen desarrollando una mala práctica de arrojarle comida a algunos tiburones grises de arecife que viven en áreas coralinas aledañas al parque. De este modo, el director de la Corporación manifestó que se tienen las evidencias que señalan a esos prestadores de servicios turísticos, sobre todo a los lancheros, que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de los turistas que visitan el Parque Natural Regional. Es inaudito que en el Parque Natural Regional Johnny Key estén alimentando tiburones sabiendo que eso es una zona de bañistas. Por favor, no contribuyan a estos problemas, a esas situaciones. No agrava más la situación porque si siguen alimentando estas especies, y no solamente tiburones, cualquier especie de la fauna marina, vamos a tener esos problemas y se va a incrementar el riesgo del contacto entre el tiburón y el ser humano. Y eso es lo que queremos evitar. El director de la entidad hizo claridad en que si se siguen estos actos, habrá cierre temporal del parque. En el mismo sentido, la Subdirección de Mares y Costas de Coralina, a través de la Coordinación de Aires Protegidas, reiteró que no está bien, que tanto prestadores de servicios turísticos, de transporte de pasajeros y o restaurantes del parque estén disponiendo inadecuadamente estos residuos, ya que además de estar prohibido en el plan de manejo de esta área protegida, desde hace varios años se vienen desarrollando múltiples campañas de concientización para evitar incidentes con personas que visitan esta área. Evitar a toda costa disponer residuos de alimentos y residuos de la pesca cerca a la costa. Eso nos puede generar sencillamente que animales que viven en el mar, como los tiburones, se acerquen mucho más. Normalmente animales grandes como tiburones que viven en la zona epipelágica, o sea, es decir, en la columna de agua de zonas profundas, no necesariamente tienen que arrimarse a costa por ninguna razón. Sin embargo, cuando les arrojamos comida o desperdicios de la pesca, pues van a verse atraídos y sencillamente van a llegar más cerca a la costa. En vista de los hechos recientes de las semanas anteriores y tras este nuevo, Coralina se encuentra formulando nueva reglamentación que prohibirá el cebado de animales marinos. Britton González manifestó igualmente que si recibe una nueva denuncia que señale a los prestadores de servicios turísticos de Yoniquí, como los promotores de traer a los tiburones al parque por malas prácticas ambientales, se tomarán medidas enérgicas como la del cierre temporal de esta área protegida regional que presenta uno de los mayores atractivos turísticos del archipiélago. Y con el propósito de garantizar la venta de alimentos óptimos en la isla, la Secretaría de Salud realiza una jornada de capacitación sobre requisitos sanitarios en establecimientos comerciales de alimentos. En el auditorio de la Cámara de Comercio, la Secretaría de Salud adelantó la jornada de capacitación sobre requisitos sanitarios dirigido a propietarios de negocios expendedores de carnes. Esto con el propósito de que los comerciantes apliquen todos los protocolos de sanidad en la venta de sus productos y cuenten con su documentación legal al día. Asistieron 26 personas en esta jornada, la idea es seguir socializando estas normas con el fin de evitar que durante las visitas de inspección que se realicen tengamos inconvenientes y que tengamos que proceder a hacer un decomiso o una desnaturalización de los productos que comercializan por no tener ese permiso. Este permiso se llama autorización sanitaria y antes de otorgarles el permiso ellos deben cumplir primero con una inscripción al establecimiento que es obligatorio desde el 2016. Podemos decir que esta actividad fue exitosa porque vimos mucha recepción y asistencia al personal y solicitamos a las personas que no pudieron asistir por alguna razón acercarse a las oficinas de la Secretaría de Salud primer piso. Asistentes al lugar expresaron importancia y capacitaciones como estas dirigidas al gremio de comerciantes. Viene una capacitación para el expendio o cómo se debe expender o cómo se debe manipular sobre los alimentos de carne, de aves y de carne fría. Así evitamos de malas manipulaciones, de malos procedimientos. La Secretaría de Salud adelantará visita de inspección a los distintos negocios desprendedores de carnes para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias ilegales. En la distancia, la dueña de la vivienda afectada por un incendio el día de ayer relató a Teleíslas News el estado en que se encuentra tras conocer lo sucedido con su vivienda. La mujer expresó sentimientos encontrados debido a que se encuentra fuera del país laborando en un crucero. Chano Bernan, propietaria de la vivienda que se vio afectada por el incendio ocurrido ayer en Topigoli, se encuentra fuera del país y se enteró de lo sucedido telefónicamente. Bernan expresa sentimientos encontrados, porque en la distancia no puede hacer absolutamente nada, además de resignarse a haber perdido por lo que tanto ha trabajado y que hoy se reduce en buena medida a cenizas. Soy la única dueña de la casa que se quemó ayer en el sector de Topigoli. Desafortunadamente estoy lejos de casa porque trabajo en un crucero, pero ayer recibí una llamada en el que me dijeron que mi casa se quemó completamente. Lo perdí todo. Es muy triste estar tan lejos de casa y recibir una noticia como esta. Es muy difícil, difícil de creer, difícil de explicar. Es un sentimiento que en realidad no se puede explicar, no puede ser explicado en este momento. Saber que algo por el que has luchado y trabajado tan arduamente para darle un lugar cómodo a tus hijos lo pierdes en un segundo. Son cosas materiales y gracias a Dios mis dos hijos y yo estamos vivos ya que no estábamos allí. Afligida, la mujer recordó el esfuerzo con el que logró la reconstrucción de su vivienda consumida por las llamas. Es difícil porque todos los que me conocen en San Andrés y Providencia saben cuánto trabajo me costó poder terminar mi cuarto. Mi casa y para saber que ahora no tengo nada, pero de igual forma le doy gracias a Dios porque mis hijos están vivos y yo estoy viva. Sé que tengo que comenzar desde cero, pero Dios me dará la fuerza y la salud como siempre lo ha hecho para sobresalir en la vida. Y yo sé que puedo y sé que hay muchas personas buenas allá afuera que me van a ayudar para poder volver a construir mi casa para mí y para mis hijos. Ella agradece que esto no pasó a mayores y que no dejó víctimas y es consciente que debe seguir trabajando para lograr arreglar las afectaciones que tuvo su casa. Y como parte del programa Un Ticket para el Futuro, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC y el ICTEX finanzarán 446 programas de diplomados y maestrías en el exterior para apoyar la formación en áreas TIC en el país. La convocatoria está abierta hasta el 4 de abril. El llamado es aprovechar esta oportunidad de la cual se puede ampliar información en la página web del ICTEX. Un vuelo inaugural entre San Andrés y Armenia inició operación de la aerolínea Viva Air para fortalecer la conectividad aérea entre ambos destinos. Los detalles en el siguiente reporte cortesía del canal Telecafé. Con el corte de esta cinta se dio inicio oficial a la operación de la aerolínea Viva en Armenia con el vuelo inaugural entre San Andrés y la capital quindiana, fortaleciendo así la conexión aérea de estos dos destinos turísticos. Hoy hay dos palabras que nos invaden. Gratitud con esta aerolínea Viva Air para que estamos con Pablo, nuestro vicepresidente de la compañía. Y esperanza, porque aquí volvemos a creer en todo lo que está pasando nuevo en el Quindío. Hoy tenemos, es increíble lo que está pasando en el aeropuerto del Edén. Ver la gente en Bermujas, ver la gente con sus mochilas, ver gente que no conocía el mar, que lo va a conocer hoy en el primer vuelo inaugural a San Andrés. Así que muy contentos. Tenemos ya tres frecuencias a San Andrés semanales. Por su parte, el vicepresidente de la aerolínea destacó la apuesta que hace esta empresa. Desde hace seis meses venimos trabajando con la gobernación, alcaldía y los centros de turismo para hacer que esto fuera posible. Estamos convencidos de que el eje cafetero y especial Armenia es parte fundamental de nuestra estrategia. Y por eso hoy estamos inaugurando no solo uno ni dos, sino tres diferentes destinos directos para que podamos conectar esta hermosa región con Cartagena, San Andrés y Medellín. Este primer vuelo rumbo a San Andrés fue todo un éxito. Nosotros hasta ese momento, a hoy, hemos vendido más de 10 mil pasajes a nuestros tres destinos. El vuelo de hoy está saliendo con más de 90% de factores de ocupación, así que es todo un éxito y esperamos que sea el primero de muchos más. Espectacular, espectacular. Ya uno se puede programar con anticipación, está averiguando los tiquetes, cómo me salí, me parece muy económico y muy buen servicio. Este informe es una alianza entre el canal regional Telecafé y Teleislas, dos regiones que se unen para fortalecer el turismo. Hasta ahora seguimos con Mili Centonil y las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Muy buenas noches a todos. Les saludo desde Providencia y Santa Catalina con las noticias más relevantes. Esta semana la Secretaría de Agricultura y Pesca, en apoyo con la FAO, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reactivaron el proceso con las mesas técnicas agroclimáticas en el municipio. Coralina, a través de la Universidad Nacional, viene adelantando lo que serán los protocolos de restauración de ecosistemas. Estas serán las medidas que se deberán tomar antes, durante y después de fenómenos naturales para la restauración de sistemas como manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos. Un componente muy importante de la gestión del riesgo, qué es lo que pasa, cómo se debe hacer esa operatización de lo que pase. Y ahí también estamos analizando un tema legal, digamos a nivel jurídico, cómo debe ser ese esquema de atención de acuerdo a la ley, de acuerdo a los planes departamentales y municipales. En el protocolo proponemos que 48 horas antes, cuando uno ya diga, este huracán seguramente va a afectar las islas de San Andrés Provencia y Santa Catalina, se creen unas alertas. Es decir, tú eres el encargado de organizar a la gente que está en suroeste. Tú eres el encargado de organizar a la gente que está en Santa Catalina. Y así lentamente se van organizando los grupos de respuesta. 36 horas antes ya sabemos más o menos cómo va a pasar, ya sabemos cuáles van a ser por mapas, cuáles van a ser los arrecifes más afectados. Entonces ya tienes tus grupos directos de respuesta inmediata. El protocolo recomienda la ampliación en la línea de base para estudiar la cobertura de arrecifes y pastos marinos, sus especies y su complejidad topográfica, para saber si se han mantenido en el tiempo y exactamente dónde centrar los esfuerzos. En una tercera fase que tenemos, la idea es entregar ya los protocolos como tal en infografías. Van a estar dibujadas, van a estar el paso a paso, la línea de tiempo, en un esquema más didáctico, bilingüe, que podamos entregar. Lo mismo que la idea es entregar tres libros que van a salir en el marco de actividades lúdicas que se han hecho para divulgar también el tema de los huracanes, de cómo enfrentarlos. El diseño de este protocolo se adelanta desde septiembre del año pasado. Y en otras noticias, ayer Coralina y la Universidad Nacional realizaron el segundo diálogo de socialización de los protocolos de restauración de ecosistemas. La Secretaría Municipal de Agricultura retomó el proceso para la conformación de la Mesa Técnica Agroclimática, que busca combinar el conocimiento ancestral y científico para generar boletines agroclimáticos en beneficio de la actividad productiva de los agricultores y pescadores. Procesos de alfabetización climática para productores agropecuarios y pesqueros. Estamos también desarrollando, por ejemplo, el lunes tuvimos un taller de alfabetización climática. El martes estuvimos en campo instalando una serie de pluviómetros en fincas para que los productores se apropien del conocimiento en torno al clima y puedan ayudarnos a generar reportes en algunos, digamos, de los casos que tienen que ver con temas climáticos. Hoy se realizó un encuentro con pescadores y mañana se dará inicio a la creación de lo que será el Boletín Agroclimático del municipio. La Secretaría ha hecho un esfuerzo grande este año por adoptar y apropiar el proceso de las mesas técnicas porque nos parece que es una estrategia y una herramienta clave para generar no solamente alertas sembranas, sino que para que los productores estén pasando por un proceso como de adaptación no solamente al cambio climático, sino también a los procesos de variabilidad climática y a partir de ahí generar procesos de resiliencia dentro del sector productivo. Este proceso se adelanta con el apoyo de la FAO y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Continúen en San Andrés con más de la Islas News.